Delincuentes pretendieron hacer de las suyas en el interior de la institución educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Circunvalación en Tarapoto. Los malhechores fueron descubiertos por el personal de vigilancia que de inmediato se comunicó con la central de emergencia del Serenazgo. En la esquina, y yo les venía por acá, nos venía de frente, pero a mí no me ha pasado, por dónde salía el ladrón. ¿Cuántos eran? Eran dos, dos. Eran amarrados como así, con polvos blancos, cabezas y sin polvos, arroz sandalias, trocitos. Y yo le iba a dejar así, pero no había que salga. ¿Cuándo se han visto, había luz o...? No, yo estaba en hostilidad, que es luz prendida. ¿Ahí están por acá? Pues el ladrón me iba rapidísimo. El ladrón yo lo he visto en hostilidad, en la luz, un poco. Ahí está. Así que vení por acá, yo le he visto aquí a ver, porque me da el robo, me da el robo en esta parte. Y yo le aventaba por acá, por atrás, y no había nada, pues no había que salga, pues. Por día, de repente está en este medio, está... Pero no se lleva nada. No se lleva nada. ¿Ya le iba a revisar todo? Ahí está, ahí está, revisar todo. El personal está ahí, no se lleva nada. Personal policial del 105 y Serenos realizará una búsqueda minuciosa en todos los ambientes, pero no lograron dar con el paradero de los fascinerosos. Vamos a irnos los panenos. ¿Cómo? Vamos? Vamos a irnosando. Alguienes, no vamos aondaran. Cuidado. Vamos a dar un par de bares. Vamos a dar un par de proteínas. No es la primera vez que la institución educativa es visitada por delincuentes. Al lugar llegaron varias unidades de la Policía Nacional y Serenos logrando neutralizar el hecho delictivo. Se presume que se dieron a la fuga por la parte posterior.